¡Suscríbete al canal! Fui a decirles a todos dónde estaban y que estaban a salvo. Significa que Ranvir nos puso una cobija a los dos. Porque yo solo cubrí a Ishika con la manta. Ranvir hizo una gran jugada. Nos tomó una foto en esa posición y se la envió a Sandy. Sí. Ranvir es definitivamente capaz de hacer todo esto. Así es. Es capaz de hacer muchas cosas. ¿Qué cosa? Significa que posiblemente Ranvir fue el que empujó a Ishika. ¿Qué? Ishika dijo que su pierna resbaló. Alguien la empujó desde atrás. Ahora Ranvir tendrá que responder. Voy a llamarlo ahora. No, Rupa. Escucha. No... no lo llames ahora. Ahora no está nada bien. No tienes ninguna prueba de que... Ranvir haya empujado a Ishika. No lo empeores. Déjalo, ¿sí? Sí, Rupa. Palak tiene razón. Estás bajo mucho estrés, amigo. Vamos a casa y cuando la mente se enfríe, entonces sabremos qué hacer. Pararemos durante 10 minutos. Pararemos durante 10 minutos. Ishika... Por favor, escúchame. No hay... ¡Gracias! Ishika, por favor, deja de llorar, amiga. Recuerda que tu salud no es nada buena y puedes ponerte peor. Por favor. Mira, ya pasó lo peor. No podemos hacer nada más por ahora. Oye, ya no sigas. Llorar no sirve de nada, Ishika. Aquí tienes, Toma. Y sécate las lágrimas. Dishika, escúchame un minuto, por favor. ¿Sí? No quiero escuchar nada de ti. Y no quiero ver tu cara. Dishika, sube y te llevo a casa. No, no es necesario. Puedes irte. Pero necesitas un amigo, ¿no? Dishika, has dicho que solo somos amigos. Así que hoy un amigo tiene que cumplir como un amigo. Dishika, no fue tu error. Así que no debes estar triste. Toda la culpa fue de ese... ...Rupindra. Si alguien debe bajar la cabeza con vergüenza, ese es a Rupindra. Lástima, hermano. Debería aprender a cómo tomar ventaja de la situación. ¡Oh, Ranbir! ¿Nadie es mejor que tú? Ciertamente. ¡Oh, Ranbir! 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 Dios te salve, mis manos y bocas deben seguir trabajando para que puedan decir la verdad. ¿Kamla, ya te dijeron que tu hijo se te ha ido de las manos? Hola, Rup. ¿Estás bien? Rup, estás ardiendo en fiebre. Siéntate. No, no. Estoy bien. No se preocupen. Pero, Rup... Su preocupación debe ser por el honor arruinado. Eso es lo que le pasa. Rup, tú tranquilo. Ven, siéntate. Y tía, mi hermano sería incapaz de hacer algo tan bajo. Y tú lo sabes. Oye, tonta. No estoy hablando de chismes o habladurías de la gente. Rambir me lo dijo. Y tu hermano estuvo de acuerdo con eso. Vamos, pregúntale. Rup, tú quédate sentado. Voy a traerte agua. Rup. No pueden darle de beber. Ha destruido el respeto de la familia. ¿Dónde están tus creencias? ¿No tuviste vergüenza de estar con esa chica? Y no pensar ni una sola vez en el orgullo de tu padre. ¿Pensaste en el orgullo de esta familia? Si te gusta esa chica, entonces deberías casarte con ella y traerla a la casa. Solo así diré que te has comportado como un hombre. Conquistar a la hija de alguien a la fuerza y casarse con ella... No es realmente hombría, papá. Porque a causa de ese pensamiento, mi mamá y mis hermanas sufren atrocidades hace mucho. Espero que me puedas entender. Pero lamento que... ¿El hijo le enseñará al padre? Yo tuve... Nueve meses en mi vientre a nuestro Rupindra. Por tanto, nadie lo conoce más. Y no puedo estar de acuerdo. Mi Rupindra... Nunca jugaría con el orgullo de ninguna mujer. Eso es imposible. No ve con malos ojos a ninguna mujer. Mi hijo es... El hombre más respetuoso con las mujeres. Ningún otro hombre es tan cuidadoso. Ni tan respetuoso como él. Eso es así. Tú conoces a tu hijo nueve meses más que todos. Pero sabes muy bien, Kangla, que tu monido fue antes que tu hijo. ¿Cierto? ¿Acaso no debe permanecer dentro de sus límites? De lo contrario, te quedarás con tu hijo. Pero vas a perder a tu marido para siempre. Si el marido y el padre se mantienen... Unidos, entonces ese día... Nunca llegará. No pasará. No quiero perder ni a mi marido... Ni a mi hijo. Oye, hermana, enséñale, enséñale. Si vas a ponerte de su lado, mantén tu posición. No. ¿Y Shu? ¿Tomaste tu medicina? Hagamos algo, Ishu. Vayamos a la estación de policía y coloquemos la denuncia. Cuando la policía lo arreste y se lo lleve, ese chico aprenderá la lección. Eso es inútil, mamá. Su padre es policía. No vamos a lograr nada. Ishu. Querida, siendo que ese chico es muy sensible y muy caballero. Ishu, no te olvides que saltó en el río para salvarte. Ishu, tu papá piensa que todo el mundo es bueno. El papá de Ishika no sabe que los chicos de hoy en día son muy abusadores. Seguro salvó la vida de nuestra Ishu para después poder abusar y propasarse. Ishu, voy a traer el medicamento. Ishu, querida. Sus intenciones y lo que piensa están mal. Piensa una vez más, Ishu. Lo juzgas sin tener pruebas. Toma. Tu medicina. Si no te tomas la medicina, la fiebre no bajará. ¿Bien? No lo sé. No sé si su fiebre bajó. Solo quería decirle mis sentimientos, pero... Ella no quiere hablar conmigo. ¡Qué maldad la de Rambir! Estoy segura que creó todo un malentendido entre tú y Ishika. ¡Rub, espera! Está bien que no quieras comer, pero puedes llamarla, ¿no? Los malentendidos se resuelven hablando. Es posible que puedas lograr su perdón. Lo hice. La llamé muchas veces. Pero ella no quiere hablarme. Si ella no quiere hablar conmigo... ¿Qué puedo hacer, Kenyal? Nos vemos detrás del templo, cerca de mi casa en 30 minutos. ¿Quién te escribió? Ishika. Hermana Yigna quiere hablar conmigo en 30 minutos. Es posible que esté calmada y quiera perdonarme. Sí. Rup, vete ya. Rápido. Ishika se preparó para verme. Ahora, yo le diré la verdad. Que Rambir me tendió... una trampa. Rupindra. Gracias, Ishika. Por citarme aquí. Yo he tratado de... y esta... Esta es tu verdadera cara. Tu exterior... es realmente tu interior. Tienes valor, ¿no es así? Entonces lleva la cara negra a tu casa... y quien te encuentra en el camino... dile que estabas tratando de aprovecharte... de una chica indefensa y vulnerable. Ya había... perdonado cada uno de tus errores. Porque yo pensé... que eras... diferente. Pero lo de ayer... eso me aclaró la mente. Pude ver quién eras. No lo que intentas hacerle ver a los demás. Y tú... has mostrado tu cara sucia. Tu verdadero yo. Ni yo. Ishika Rupesh Patel. Nunca te voy a perdonar. Rupindra Zimbabuela. Desaparece de mi vista. Y sí. Queda... solo un poco. Un poco de vergüenza en ti. Hasta entonces... no muestres tu cara ante mí. No muestres tu cara. 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 Llevaría a Elojin con muchísimo orgullo. Así se enteraría cualquier persona que me viera en el camino. Pero la verdad es diferente. Y vas a conocerla muy pronto. ¿Y Shu? ¿Dónde estabas, querida? Le decía a Rupindra... ...que nunca confiaré en él de nuevo. Y que nunca lo perdonaré. Rupindra... Esta es tu verdadera cara. Tu exterior. Es realmente tu interior. Y si queda un poco de vergüenza en ti... ...hasta entonces... ...no muestres tu cara ante mí. ¿Qué hacen ahí, arrupados tan tranquilos? ¿Qué tal? Nosotros preocupados, buscándolos aquí y allá. Y ustedes disfrutando en la selva. Pase lo que pase, Ishika. Me encargaré de resolverlo... ...y borrar la mancha que hoy nos cubre... ...por el malentendido. ¡Guau! Es que a todo el mundo le gustan... ...los dulces que haces. De hecho, no alcanzar. Vamos. Siéntate a comer. Incluso si un hijo es ladrón o mentiroso... ...para una madre sigue siendo su hijo querido. Vamos a comer. Tú puedes burlarte lo que quieras, tía. Porque el amor de hermana por su hermano nunca cambia. Bebe. Está hecho con almendras. Toma. Sé lo que estás pensando, hijo. Sabes que la verdad... ...saldrá a la luz algún día, porque la verdad... ...es como el agua. Por mucho que intentemos... ...detenerla... ...con las manos... ...se abre camino sin control. Así que, querido, no te detengas. Él sabrá... ...toda la verdad. Y entonces sabrá que tú... ...eres inocente. Que no eres culpable, hijo. Solo tienes que ser... ...muy... ...muy paciente. Vamos. Toma tu leche. Espera. Dame eso. Escucha lo que estás haciendo. No es para nada cosas de hombre. Que sienta la necesidad de ganarse el alimento. No conseguirá nada con esa cara. Escucha bien. Tú. A partir de mañana correrás 10 kilómetros... ...y luego harás... ...125 flexiones. Kamla. Le puedes dar un vaso más de leche. Toma, hijo. Se me hace tarde. Rup. En la universidad... Estos días serán... ...complicados. Deberías esperar una semana o 10 días. Espera que se calme todo. No. Voy a la universidad. Sé que tengo razón. No he hecho nada malo. En la universidad pueden pensar lo que quieran. Yo no soy de los que se asustan. Y tú me enseñaste... ...que la solución a un problema no es huir de él. Huyendo solo se hace más grande. Definitivamente iré. Te amo, mamá. Lo mejor está por venir, hermano. Cada golpe mío te hará mucho más débil. Me llanto. Lo mejor está la humidad. Me llanto como se asustan. En ruido norte de ella... Y en ruido de él. �der ey... Lo mejor está tan..?